¿Dónde habías ido, Lucas? No, afrentó que ahí teníamos trámites que hacer, no me hagas caso. ¿Pero hasta dónde fuiste? Mira, vení y te muestro, seguíme. Esta es mi oficina. ¿Ese es el banco? ¿Donde te sentás, Diego? No, ese es mi escritorio. ¿Y dónde hacen los trámites? Ahí. Está buenísimo. Mira, te doy una recreación. Buda, vos sos mi cliente, vení. Dale. O sea, acá no hay cama, no es natural. Dale. No hay pasado mi oficina, ¿qué le necesitas? No. Querías saber. ¿Qué? Para. Al otro, decime.